Vamos chicos al último tema del curso de química para este año, que es estequiometría parte 2. Ahora nosotros ya sabemos cómo se hace los datos, cómo se sacan los datos estequiométricos, ¿no? Primero la ecuación química debemos balancearla y de ahí sacamos la relación mol-mol, litro-litro, gramo-gramo, etc. Ahora vamos a ver los reactivos limitantes y el reactivo en exceso. ¿Qué cosa es el reactivo limitante? Viene a ser el que se consume totalmente y el exceso es lo que sobra, ¿verdad? ¿Cómo sé quién es el que se consume totalmente? Pues tengo que hacer una división. La cantidad real entre la cantidad teórica. ¿Qué es la cantidad real? La cantidad real es la que yo calculo. La cantidad teórica, esta cantidad teórica es el dato estequiométrico, ¿ya? Ojo aquí, por favor, si fuera posible, ustedes a este señor, a esto de la cantidad real, a esta cantidad teórica, saquen una flechita y pónganle dato estequiométrico. Por ejemplo, cuando nosotros formamos agua, ¿recuerdan cuál es la ecuación? Hidrógeno 2 más oxígeno 2, obtenemos A. Sin embargo, esta ecuación está balanceada. ¿Qué tenemos que hacer? Acá ponerle un 2 porque hay dos oxígenos y acá un 2 porque hay cuatro hidrógenos. Listo. Esa está balanceada. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, aquí que hay este... ¿Cuántos gramos de hidrógeno hay? El número de mueres es 2. El peso molecular es 2 por 1, 2. O sea que aquí hay 4 gramos de hidrógeno. ¿Y cuántos gramos de agua se forman? El peso molecular del agua es 18. El número de mueres es 2. 18 por 2 hay 36 gramos. 36 gramos de agua. Aquí hay 4 gramos de hidrógeno. Pregunta. Si yo tengo 16 gramos de hidrógeno. 16 gramos de hidrógeno. Y, digamos, este... 60 gramos de... No. Y 20 gramos de oxígeno. 20 gramos de oxígeno. ¿Quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? Veamos, ¿ah? El hidrógeno ya sabemos que hay 4. El oxígeno, aquí el número de mueres es 1. 10... 16 por 2, 32. Aquí hay 32. Todo lo que hemos sacado de acá, este señor es dato estequiométrico. Y este es el dato del problema, o sea, dato teórico. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dividir el... La cantidad real, o sea, el dato teórico. Este... Esto de acá, perdón. Dato real. Así lo vas a poner, dato real. El dato real entre la cantidad teórica. O el dato estequiométrico. O sea, debo dividir 16 entre 4. Y 20 entre 32. 16 entre 4 es 4. 20 entre 32 es 0, y algo. ¿Quién es el menor, chicos? Este es el menor, ¿no? Sí. Por lo tanto, este señor va a ser el reactivo limitante. ¿Y para qué me sirve? Porque yo voy a trabajar con este señor, con el limitante. Voy a trabajar con el oxígeno y el agua. No voy a trabajar con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando ya se terminó de consumir el oxígeno, todavía sobra hidrógeno. ¿Ven? ¿Se entiende, no? A eso nos referimos con reactivo limitante. Siempre vamos a trabajar con el limitante. ¿Ya? Luego tenemos nosotros aquí, este, el rendimiento de la reacción. ¿Cómo se calcula el rendimiento? La cantidad real entre la cantidad teórica por 100. Recuerden que esta cantidad teórica es el dato estequiométrico. O sea, el dato del problema entre el dato estequiométrico multiplicado por 100. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ocurre con las reacciones termoquímicas? ¿Qué es termoquímica? Cuando se libera calor. Este es, esto es calor. Kilojoule es unidad de calor. ¿Qué significa? Un mol de metano, ojo, un mol de metano que reacciona con dos, con dos moléculas de oxígeno, es de combustión completa del metano, produce dióxido de carbono, vapor de agua y libera calor. Por ese motivo, este, cuando explota un gas, un balón de gas que puede ser de metano, de propano, siempre va a liberar, ¿qué cosa? Calor. Por eso que se emite calor. ¿Ya? Ahora, y nosotros, si queremos saber la cantidad de energía que se libera en cinco mol de metano, se hace un mol de metano, produce... 4,400, ¿cómo hemos hecho esto? A ver, déjenme un minutito. Ah, ya, mire, ve, un mol de metano siempre va a producir 890 Kilojoule. Entonces, cinco mol de metano, ¿cuánto va a producir? ¿Cuánto va a producir cinco mol? Cinco mol va a producir X, ¿no? Se multiplica cruzado y ya tenemos lo que, la cantidad de energía que se libera por cada proceso de combustión completa del metano. Ojo, no olvidar que estamos en combustión completa. En soluciones acuosas, se hace el número de moles de soluto entre volumen de soluto, esto es molaridad. Esto ya les hemos explicado ya, ¿no? La molaridad, número de moles de soluto entre volumen de la solución, este volumen debe estar en litos. Vamos a hacer los ejercicios, rapidito. ¿Cuánta energía se libera en la combustión completa de 880 gramos de gas propano? Ojo, estamos, energía, que es este señor, con el gas propano, que es este señor. Aquí, ¿cuántos, cuántos gramos hay, de acuerdo al dato estequiométrico? El número, ah ya, primero hay que balancear la ecuación, ¿no? A ver, tres carbonos, un carbono. Acá vendría el tres, ¿no? Ocho oxígenos, aquí hay dos, para que sea ocho, acá tiene que ser cuatro. Perdón, ocho hidrógenos, ¿no? Cuatro por dos, ocho hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? Tres por dos, seis más cuatro, diez oxígenos. Aquí hay dos, tiene que ser cinco. Listo, ya está balanceado. Ahora sí, la reacción es entre el propano y el calor. Aquí, esta es la relación en gramos, ¿ah? Este está en gramos con kilojoules. Entonces, aquí tengo que sacar en gramos. ¿Cuántos moles? Hay uno. ¿Cuánto pesa el carbono? El carbono pesa doce. Doce por tres, doce por tres es treinta y seis. Ocho por uno, ocho. Treinta y seis más ocho, cuarenta y cuatro. O sea que aquí hay cuarenta y cuatro gramos, ¿no? Porque cuarenta y cuatro por uno va a ser cuarenta y cuatro gramos. Cuarenta y cuatro gramos de gas propano produce cuánto? Dos mil doscientos veinte kilos y un. De, libera esa, esa cantidad de energía. Ahora, con ochocientos ochenta gramos, acá le ponemos ochocientos ochenta gramos de gas propano. ¿Cuántos kilos y un. Aplicamos regla de tres. ¿Cuánto nos sale? A ver. Ahí yo estoy multiplicando mentalmente, ¿ah? Ya, a ver, verifiquen. ¿Y por qué? No, es ocho, ocho, ocho. ¿Ves? Me está fallando el cálculo. A ver, a ver. No, está bien. No estaba bien, ¿no? Cuatro, tres. Estaba bien. Sí, estaba bien. Ahora sí lo he hecho con más calma. ¿Lo entendieron? Chicos. Sí, profesor. Siguiente. Los gramos de gas metano que son necesarios para producir, igualito que en el caso anterior. ¿Qué tengo que hacer? Balancear la ecuación. Un carbono o un carbono. Cuatro hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos. Por lo tanto, acá le ponemos dos hidrógenos. ¿Qué pasa con los oxígenos? Dos más dos, cuatro. Por lo tanto, acá le pongo dos. El carbono no cambió. Los hidrógenos están completos. Los oxígenos también. Buscamos ahora la relación. Es el metano, CH4. Este señor. ¿Con quién? Con kilojoule, ¿no? Que es la energía. Acá dice, ¿cuántos gramos de metano? Ahora quiero saber acá los gramos. Por lo tanto, el metano, ¿cuántos gramos tiene? Dieciséis, ¿no? El número de moles es uno. El carbono pesa doce. Doce por uno, doce. El hidrógeno, uno por cuatro, cuatro. Más doce, dieciséis gramos. Aquí hay dieciséis gramos de metano. Producen ochocientos, o liberan, perdón, ochocientos milenta kilojoule de energía. Entonces, ¿cuántos gramos de metano? Acá, X. Van a producir cinco mil trescientos cuarenta kilojoule de energía. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto sale? Ya, eso para ustedes. ¿Ya cuánto sale? Noventa y seis. ¿Cuánto? Nueve, seis, noventa y seis. Noventa y seis. Noventa y seis. A noventa y seis gramos. Y esto está listo. Siguiente paciente. ¿Cuánto se me está para que reaccionen? ¿Cuánto debe de ser? ¿Cuánto se me está para que hay cuatro mols de agua y suficiente cantidad de sodio? ¿Qué cantidad de mols de hidrógeno se desprende? Agua con sodio. ¿Qué cantidad de hidrógeno se desprende? Vamos a ver. Aquí tenemos que primero balancear la ecuación. ¿Ya? Un sodio, un sodio, dos hidrógenos. Aquí hay tres hidrógenos. Un oxígeno, un oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? Voy a balancearlo. A ver, vamos. ¿Me ayudan? Acá le tendría que poner dos. Y aquí también. Dos. Para que haya cuatro hidrógenos. Pues acá le pongo dos. Dos oxígenos. Y acá le pongo un dos. Entonces ya está balanceado. Es que todo este puesto un dos está balanceado. A ver. ¿Me ayudan, por favor? Un sodio, un sodio. Dos hidrógenos. Hay tres hidrógenos, ¿no? No está balanceado con el hidrógeno. Con el oxígeno. A ver. Dos, dos, dos. Y pongo dos. Dos por dos, cuatro. Aquí nomás le pondría dos. ¿Por qué le he puesto acá dos? No era necesario ya. Dos más dos. En sodio. En sodio. Dos oxígenos, dos oxígenos. Y acá dos sodio. Ahora sí. No, yo le puse acá un dos. ¿Por qué la respuesta? Ya. Ya está balanceado ahora sí. Ojo. Miren, entiendan la pregunta. Dice, cuando se mezclan, para que reaccionen cuatro mols de agua. Aquí hay cuatro mols de agua. Y suficiente cantidad de sodio. ¿Qué cantidad de hidrógeno se desprende? Tenemos cuatro mols de agua. Y suficiente cantidad de sodio. ¿Qué significa esto? Significa que el sodio es un reactante en exceso. Y el limitante es el agua. ¿Por qué? Porque me dice que solo tengo cuatro moles de agua. Y suficiente cantidad de sodio. ¿Está bien? ¿Con quién voy a trabajar entonces? Voy a trabajar con el agua y el hidrógeno. Acá. Dos mols de agua. Producen un mol de hidrógeno. Con cuatro mols de agua. ¿Cuántos moles de hidrógeno? Bla, bla, bla. Y vamos a sacar que obtenemos dos mols de hidrógeno. ¿Está bien? Sí, ¿no? Muy bien. Avanzamos entonces. El volumen en litros del gas de nitrógeno. Bla, bla, bla. Listo. Igual que el anterior. Vamos a trabajar. Vamos a balancear primero. Dos nitrógenos. Acá ponemos dos nitrógenos. Seis hidrógenos. Aquí hay dos. Le ponemos tres. Y acá hay dos hidrógenos. Dos oxígenos. A ver, está mal entonces. Vamos a balancear de nuevo. Aquí hay dos nitrógenos. Por lo tanto, acá sí o sí tiene que venir el dos. ¿No? Dos por tres, seis hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos. Tiene que ir. Tiene que ir por dos, seis. Ahora hay tres oxígenos. Aquí cuánto sería. Ah, me estoy olvidando. Acá hay un truco. Acá tiene que ser. Para que sea tres. Tres medios tiene que ser. ¿Se acuerdan? Esto les enseñaba el año pasado. Tres medios. Dos con dos se va. Me queda tres. Como acá hay dos. A todo lo multiplicamos por dos. ¿Cuánto sería aquí? Cuatro. Dos. Seis. A ver, recuerden. Acá va a ser cuatro. Acá va a ser dos. Acá va a ser seis. Y aquí nos quedamos con tres. ¿Se acuerdan ese truquini que les había enseñado? Bueno, no está enseñado el año pasado. Verificamos cuatro nitrógenos. Cuatro nitrógenos. Tres por cuatro, doce hidrógenos. Seis por dos, doce hidrógenos. Tres por dos, seis moléculas de agua. Seis moléculas. Perdón, seis moléculas de oxígeno. Seis de oxígeno. Ahora sí está balanceado. Dice, el volumen en litros del gas nitrógeno. Este señor. En condiciones normales producidos al mezclarse 680 gramos de amoniaco con este señor. Con suficiente oxígeno. Ah, ya. Dice que el oxígeno es este, cuando dice suficiente oxígeno, se refiere a que el oxígeno es un reactivo en exceso. El reactivo limitante va a ser el amoniaco. Pero dice, como dice, en condiciones normales, ¿sí? A este gramos hay que llevarlo a moles. Estamos en amoniaco, miren. La masa es, la formulita, el número de moles es masa entre peso molecular, de frente. ¿Cuánto vale la masa? Seiscientos ochenta gramos, ¿no? El peso molecular del amoniaco. ¿Cuánto es el peso molecular? El amoniaco, el nitrógeno tiene catorce, el nitrógeno tres, diecisiete. Seiscientos ochenta entre diecisiete, ¿cuánto es? A ver, que no me he equivocado la tabla del diecisiete, sale cuarenta. Entonces, aquí, estos seiscientos ochenta gramos significa que son cuarenta mol. ¿Ya? Por lo tanto, voy a relacionar mol con mol. A ver, ¿qué dice acá? Cuatro mol de amoniaco. Producen dos mol de nitrógeno. Ya, cuatro mol de amoniaco. Producen dos mol de nitrógeno. Estos seiscientos ochenta gramos de amoniaco hacen cuarenta mol, ¿no? Entonces, cuarenta mol de amoniaco. ¿Cuántos moles de nitrógeno va a hacer? Aplicamos el aspa simple, ¿no? Listo, resolvemos. Veinte. ¿Cuánto sale? Veinte. Por diez, esto también por diez, ¿no? Sería veinte mol de nitrógeno. Pero, ojo, me pide volumen a condiciones normales, ¿no? En condiciones normales. Ustedes recuerdan que el volumen real, el volumen real es igual a quién? Al número de moles por volumen a condición normal, que es veintidós coma cuatro litros. ¿Vierto? Bueno, el número de moles, ya lo calculamos. ¿Cuánto sale? Veinte. Veinte por veintidós coma cuatro. ¿Cuánto sale? Cuatrocientos cuarenta y ocho, ¿no? Cuatrocientos cuarenta y ocho litros. Díganme, ¿está bien? Sí. Sí, ¿no? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, pero. Perfecto, avanzamos entonces. Avanzamos. Siguiente paciente. Ah, ya terminamos, ¿no? Listo, solamente queda esto que es para ustedes y trabajar. Casi nada, poquito. Vamos a hacer, a ver. Desde el final. En serio, no quiero, no quiero. ¿Quién pidió ahora desde el final? ¿Quién fue para jalarlo? Yo. Chantal. Siempre Chantal. Jalada, Chantal. Dice, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio serán necesarios para preparar doscientos cincuenta? Litros, debe decir, ¿no? No decir letras. Litros. Litros de hidrógeno a una atmósfera y trescientos grados kilmios. La ecuación de la reacción química involucrada es la siguiente. Ya. Primero hay que, está balanceada, ¿no? Primero hay que, está balanceada, ¿no? Entre quienes se va a, 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 quienes van a reaccionar el hidruro de calcio con hidrógeno. Aquí está este señor con este señor. ¿Cuántos gramos? Esto está en gramos. ¿Y este señor está en qué? Ojo, esto está en gramos. Y el, y el hidrógeno está en litros. Si es que será en litros también. Profe, ¿y qué significa esta G, L, G? ¿Qué significa? Esto significa que es este, en gramos. Esto está en litros. Esto está en gramos. Esto también está en gramos. Eso significa, ¿ya? O también, eh, no. Esto es gaseoso, líquido, gaseoso. Perdón, perdón, ¿ya? Perdón, perdón. Esto es, ¿qué es de gaseoso? Los gramos están acá arriba. Gaseoso, esto es en líquido. Esto es en gaseoso y esto es en gaseoso. Eso significa, ¿ya? Esta G. No, no se hagan problemas por esos sublimos. Veamos acá. Dice, gramos con litro. Tenemos que trabajar entonces, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio? ¿Cuántos gramos de hidruro de calcio serán necesarios para preparar 250 litros de hidrógeno a una atmósfera? Entonces, yo de acá tengo que sacar la masa de esto, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué cantidad de masa de hidruro de calcio hay? 40 más 2, 42 gramos. ¿Qué cantidad de gramos hay acá? Cuatro. Cuatro gramos. Miren, yo. Ahora, 250 litros. 250 litros. Ustedes saben que litros es igual que decir mol, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. O sea, que estos 250 litros es también como decir 250 mol. Aunque acá es mucho esto. Pero vamos a trabajar con lo que tenemos. 250 mol. El número de moles es 250. ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? Cuatro, dos, 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 dos. El peso molecular del hidrógeno es dos. Entonces, ¿cuánto es la masa? Con estos dos datos se puede sacar la masa, ¿no? ¿Cuánto es la masa? 500, ¿no? ¿Cuánto es la masa? Y con 500 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio? No, está mal. No, 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 no es así. No puede ser así. Está mal, está mal. Voy a... Ya sé lo que voy a hacer. No, acá hay un detalle. Acá se utiliza el pavo ratón. Me acaba de dar cuenta. Miren, ve. Tengo volumen de hidrógeno. Tengo el volumen que es 250 litros. Tengo la presión que es una atmósfera. Ya, ya, ya me di cuenta. Está bonito este ejercicio. Cuídense este ejercicio. Así les voy a tomar ese examen, ¿ah? Y tengo la temperatura que es de 300 grados Kelvin. Aquí me fa... R, como la presión está en atmósfera y esto está en litro, sería 0,086. Ya saben, ¿no? Atmósfera por litro entre mol por grado Kelvin. Con estos datos voy a hallar el número de moles. Y ese número de moles lo voy a reemplazar acá para hallar esto. A ver, ¿cómo es el pavo ratón? ¿Cómo es? Presión por volumen es igual a nRT. Lo ideal es que esta n vaya al final, para que sea pavo ratón. Y aquí calculamos el número de moles, que es presión por volumen entre RT. Ajá. Contra la presión. Uno. El volumen, 250. R, 0,086. Ojo, esto debe recordarse, ¿ah? Por la temperatura en Kelvin, que es 300. ¿Cuánto sale esto, a ver, chicas? Ustedes que son más rápidos que la calculadora. A ver. ¿Cuánto sale? 9,689. 9,68. ¿Están seguros? ¿Seguros? Sí. 9,689. 9,68. Esto lo vamos a redondear a 9,7, ¿ya? O sea, que hay 9,7 mol. Ojo, 9,7 mol. Ahora sí, voy a trabajar lo que les había dicho aquí, ve. Este, ¿cuánto, el número de moles, cuánto es? 9,7. ¿No? Sí, este, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? Dos. La masa del hidrógeno es de, no, el peso molecular, perdón, el peso molecular es dos, ¿no? Dos. Dos. Ya, con estos datos se calcula la masa, que es el número de moles por peso molecular. ¿Cuánto saldría? 19,4, ¿no? Ahora sí, ya tengo. Con 19,4 gramos de este señor de hidrógeno. ¿Cuántos gramos del hidruro de calcio? A ver, haz para siempre acá. ¿Cuánto sale? 19,4. 9,7, ¿no? Mitad 21, mitad 2 sería 9,7. 9,7 por 11. ¿Cuánto? 203.7. 203 o 213. ¿Así? Listo. Ya acabó. ¿Han entendido, chicos? Y a buena hora que han escogido este problema, a buena hora que me han pedido que resuelvan el final, porque así les voy a tomar en su examen, ¿ya? Al tomar este, al hacer esta pregunta, estoy tomando hasta cuatro temas. Del número de moles, del pavo ratón, del dato estequiométrico. Dime, Frank. Es 203. 203. ¿Así? Sí. Ya, listo. 203. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto tenerlos durante todo este año. Hasta aquí las clases, ya saben. Suscríbanse, darle, activar la campanita y darle un like. Saludos para todos ustedes que van a salir en todos los videos. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Chao, perfecto. Chao. 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 Gracias.